La última pestaña de la historia médica del paciente es la sección del plan, donde debemos describir los estudios solicitados y o pendientes para próxima cita y especificar la fecha de la próxima cita médica en el formato mes, día y año. Por otro lado, si el paciente cursa con una patología que requiere ser referido a otro centro, se puede colocar los detalles que ameriten la referencia y el centro al cual se refiere, así como los datos de contacto del paciente. Finalmente, podemos dar clic en Guardar y Continuar y habremos culminado con el registro de la consulta médica del paciente. ¡Gracias!